Bueno, empezamos otro jale El lunes, este sí está un poquito grande El güey Igual lo vamos a subir a mano todo Este está ya Ya anda rancherito, ya no quiere contratar grúa Ahí les va la fase ya, guaches Ya, este, las grúas ya no No las pensamos contratar Este año 2023 Bueno, aquí seguimos avanzando En esta nueva edición Ahí anda el rancherito Estrapeando Trae un sombrero que está más grande que él Nomás que trajeron las trozos malas Andamos subiendo mano Ahí anda un señor, ahí también No sé qué anda haciendo ahí arriba del señor Él anda chiqueando a los trabajadores Y se arriba la máquina Ahí así, nomás que allá falta porque están malas las trozos Esta es una ¿A qué se dedica usted, compa? Ahí así la llevamos Arrasilla Ahí anda Don Camerino Don Camerino anda subiendo las trozas Es que están un poquito pesadas para subirlas a mano Todos los demás los subimos a Manuel Ahí era Es un calcito que empezamos a hacer el día de hoy Ahí la llevamos Ahí anda Don Camerino Así fue el jalecillo de ahora Mandaron todas las trozos malas Todas las trozos están malas Le estamos poniendo un 2x12 ahí para la altura Ahí hay igual Ese 2x12 se lo estamos poniendo para que quede Si no, no queda Aquí era una alberca antes era Pero aquí ya hicieron esto para allá Como cuartos, no sé para qué Así más o menos va el jalecito de ahora Puras ediciones, dijera el primo La gafan de todos sus trozos Bueno, racilla Esta fue la cagadona que se aventaron ahora de nuevo Los de las trozos O el arquitecto No sé quién es el que la cagó Tuvieron que traer un chingo de madera Porque le estamos metiendo ahora 2x12 Porque las trozos las hicieron chiquitas otra vez Ya necesitan correr al güey de la fábrica O al arquitecto que está haciendo todo esto Entonces yo le tengo que sacar la altura aquí Tiene que bajar como Dependiendo de la altura de la troza Yo le voy sacando un hilo para allá Y le mido lo que tiene allá Eso es lo que le tengo que dejar para abajo Porque lo dejaron angostas Todas las trozos Y de ahí le tengo que poner un 2x12 Hasta arriba Para que amarre Esa es la única opción De que queden Si no, no, no queda Mira Allá Allá todos llevan 2x12 Puras cagadas Nos está retrasando el arquitecto Culpa del arquitecto Arquitecto más pisado Y como no entra la grúa para acá Esta es una edición No entra la grúa para acá Hay casa para allá La estamos subiendo Con la máquina aquí Ahí la llevamos Estamos un poco retrasaditos Ahí la llevamos Así es como la andamos subiendo Ahora Por culpa del arquitecto Era las cagadas Pero pues eso no es nada Para los otros Ya nomás nos faltan 3 más Ahora prima pisada Ahí va el falecillo Ahí te va rancherito Ahí va Don Camerino Acá anda el primo poniendo la fase Dos más rancherito Norteño Anda al todo Al 100 rancherito Así quedó el jalecillo de hoy Mi racilla Racilla chambeadora Napo Así si vales la pena Prima Ya no ocupa de grúas La primera ¿Dónde anda el güey? Rancherito norteño Vámonos Junta las cosas Que nos vamos No traigo ni uno Así es como va este jale Trajeron todas las Las truzas mal Y le tuvimos que meter Un 2x12 5 de 2x12 Ahí era Duro 2x12 Para que subiera Si no no Culpa del arquitecto Aquí todavía va Unas 5 de truzas Que van a terminar A este pico de acá Este pico Van hartas truzas Así Entonces Nos retrasaron Esas truzas Que todas estaban mal Tenemos que improvisar Esas 2x12 Ahí van Don Camerino Arriba Vámonos Así va el jalecito De hoy Ahí la llevamos En un día Lo hemos hecho Eso es lo que vamos En un día A veces Lo acabamos Ahora Aquí sí Don Camerino Vamos a ser Vamos a hacer